Nadie estaba atento a la reunión. Todos querían dilucidar cuál era el problema de Aguirre y qué era eso tan incómodo que lo tenía así. Qué buena nota. Qué buena nota la de la batalla de sexos. Realmente tus fotos te renden muy bien también. De todas maneras, la verdad, quiero que si las fotos son buenas, por ahí se complica en relación a lo que es la nota central. Aguirre estaba pasado. Hacía dos días que no dormía. Prácticamente se había trincherado en su despacho. Y quizá por eso, terminó metiendo más presión en el enfrentamiento entre Lola y Facundo. Estamos cerca del cierre. Femo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Pero quiero que estemos concentrados a la hora señalada para cerrar bien. Por eso quiero, Lola, que te esfuerces un poco más para encontrar ese nudo central en la nota y que realmente esté a la altura de lo que son las grandes fotos de Facundo. Ahora bien, Facundo, te digo esto. Cambian las fotos, los encuadres, las cosas. Pero hay error de factura. Hay problemas de contraste. Son los líquidos, la falta de concentración. ¿Qué es? Realmente, realmente. ¡Ojo con la calidad de las copias! Eso es. Permiso. ¿Qué? Disculpe. Sí, Carola lo está esperando en su despacho. Gordo, gordo, gordo. ¿Querés que te diga algo, querido? Todo esto es por tu culpa. Ah, sí, a ver, ¿ahora qué hice? ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo que hiciste? La nena no me quiere más, ¿entendés? La nena no te quiere. Ah, la nena no te quiere. ¿Y te reís? ¡Tú, mamá! ¿Te reís de mi dolor? ¿Qué puedo hablar? ¿Sabes cómo me siento y te reís? Ese es el dolor. Ah, ahí está. Ahí, en ese pozo ciego en el que vos misma te enterraste. Ahí tenés que permanecer. ¡Claro, no querés escarbar en mi dolor! ¿Cómo no voy a querer? ¡Ese es el dolor de eso! No, ¿sabes lo que sos? ¡No! Nos arruinaste la vida, vos y a todos. Sos una genia, una genia del mal. No, no, decime algo, que vos no nos arruinaste la vida. No, mucho menos, mucho menos que vos a mí y ese transfugateo. Mirá, no quiero ni hablar. Mirá, ¿crees que me diga algo? ¡Con vos no se puede hablar! ¿Qué vas a dejar con la palabra en la boca, mía? ¡No se puede hablar! ¡Ay, no me cuento, gordo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Escuchame una cosa, escúchame una cosa! ¡Sí, sí! ¡Bárbita iguanesa! ¡Ay! ¡No me vas a dejar! ¡Ves lo que haces! ¡Mirá lo que haces! ¡Hay cosas que vieron la vida que no se calculan, gordo! ¡No! ¡A trabajar! ¡No es una que la paternidad no se calcula! ¡No! ¡A trabajar! Perdón, me pareció que lo iba a necesitar. ¡Perfecto! Ven. Por favor. ¡No, no! ¡No! ¿Cómo te parece? Que a esta altura me tengo que enterar de... ¿Qué haces? ¡Acá! ¡Salí de acá! ¡Sí! ¡Salí de acá! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡A trabajar! ¡Muy bueno el truco de la pastilla! ¡Muy bien! ¡No truco ni truco! ¿Te das cuenta si no le da esa pastilla se moría de un infarto? ¡Qué es ubicado! ¿Qué, qué, qué, qué averiguaste? ¿Qué dijeron? Bueno, no sé, estoy muy embarullada. Espera. ¡Alzate! ¿Qué dijeron? Algo de una paternidad. ¿De una... Sí. ¿Van a ser padres? No, no, eso seguro que no, no. Algo del pasado, como que la paternidad de Aguirre... ¡La paternidad de Aguirre! ¡La paternidad de Aguirre! ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Estás pensando lo mismo que yo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Pobre hombre! ¿Sabes lo que me dispara a todo esto? Yo sé. Ganas de tener la primicia y contársela a todo el mundo. Además, empezar a levantar apuestas. Genial, efectivamente brillante. ¿Viste? Perdón. ¿Está bien? Perdón, 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 perdón. Sí, fue un desliz. Apuestas, apuestas. Apuestas. Ahí, ahora, estamos en la puerta. Ya, ya. No, ahora, estoy en la puerta. Perdón. ¿Qué pasa? Yo voy yendo un poco. ¿Te acompaño? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. ¡Qué lindo eres! ¡Aguete! ¡Aguete! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué bueno verlo! ¡Cerrá la puerta! Bueno, está bien, traten bien. Por favor. Me encanta verlo ahí sentado, como un prócer para mí, es como un padre. Necesito hablar con usted. Es por Nati, por todo este tema, está terminadita. Se fue como loca lo de Carola. Y yo tengo un plan. Le vengo a ofrecer un plan. Cómodas cuotas. A ver si le interesa. Usted, que para mí es como un padre, como le dije recién. Yo lo admiro, ¿eh? Por todo esto, por este tema. Usted, usted me necesita a mí. ¿Qué tema? ¿Me entiende? El tema de... ¿Qué, qué, qué? La paternidad. Yo te necesito. La paternidad. Yo te necesito. Sí, sí. Porque yo soy... Yo te necesito. Yo tengo mucha influencia sobre su... Nati, que es la hija de... Yo tengo mucha influencia con Nati. Y si usted me permite, podemos hacer un plan para convencerla. Ay, te parece fácil de convencer. Sí, muy fácil. Usted, duda de mis encantos, viene de familia en la nuestra. Eso es... Ay, escuchame una cosa. ¿Sabes que siempre me pareciste un tarado? Sí. Y ahora me pareces una rivista, un imbécil, un tarado, un apaguato, un carambana, un cacahuete, un mono con navaja, un peligro para la sociedad toda. ¿Qué entendés? Se carate, se carate, se carate, quieto, quieto, quieto. Ok, entonces andate. Se carate, se carate, quieto. Podrán, realmente, los niños, andate. ¿Los niños? No lo quiero pensar, no lo... Se carate, segunda, 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 segunda. La última vez, es la última vez que entrás a mi oficina para ofrecer tus servicios, ¿entendés qué? Sin saberlo, Aguirre acababa de cometer un grave error, sumándose a un peligroso enemigo. Tío. Tío Williams. Sí. Hello. Me andás buscando. Ajá, sí. ¿Y usted de mí, para qué? Necesito hablar, eh, lo puedo tutear, ¿no? Sí, podría. Digamos que sí. Necesito contarte algo, porque... Nada, acerca del temita. ¿Del temita? El temita. No, entiendo bien. El temita. Yo sé lo que le pasó, lo que te pasó en realidad a vos hace un tiempo. Te pido, por favor, no levantes la voz. La colocaste, bueno, por favor. ¿No estás al tanto, entonces? Al tanto, al tanto de todo. Ajá. Yo lo sé todo. Y yo, Teo, te puedo ayudar. ¿Vos a mí? Sí. Yo tengo contactos, yo conozco el mundo, tengo relaciones y conozco muy bien a Nati, tú. No veo de qué manera podrías ayudarme. Yo sí la veo, por eso que lo estoy ofreciendo, digamos, ¿no? Ajá. Nati es un poquito limitadita, tonta, corta, obsesiva, depresiva. A ver, un momento. Pero, 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 pero bueno, es buena chica, ¿no? Yo la quiero mucho y tengo mucha influencia por sobre ella y puedo lograr lo que vos quieras que logremos juntos, ¿no? ¿Sabés lo que estoy pensando, Leandro? No, Matías. Matías. Déme la mano. Un momento, un momento. Creo que te falta mucho camino por recorrer para poder hacer un negocio conmigo, crecer, ponerte los pantalones largos, tomar sopa, no sé cómo explicarlo, adquirir la experiencia, recorrer el mundo. Vamos a entender. Bueno, el tema es así. A ver, ponemos todos en un fondo común. Ajá. 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 Y el que gana se llevaría todo. ¿Qué dicen? Dale, dale, dale. Vale, vale, vale. Pero para mí es un poco... Inmoral. ¿Eh? Inmoral es el adulterio. Claro. Exactamente. Ahí tenés un punto. A ver, podemos dejarle irnos por las ramas, por favor, y concentrémonos. Concentrémonos. Concentrémonos un poco. A ver, para mí, es hija de algún empresario exitoso. ¿Por qué? No te lo dice todo el pato, mi querida. No, ¿sabes qué? Para mí no, para mí es fruto de una relación casual, familiar. Muy gestosa. Sí, capaz de la fiesta. Sí, sí, la siestona, las tres de la tarde. ¡Ah! ¡Casal campo! ¿Será de alguno de los hombros? A ver, a ver, a ver. ¿Será de alguno de los hombros? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? A Vincent Price. ¿Hay más horarias? Algo. Sí, pero... Judy Foster. ¿Judy Foster? Sí. Hola. Sí, soy yo. ¿Tenés un minutito para hablar? Ay, Luis, qué suerte, me llamaste. Sí, yo sé que estás pasando unos momentos terribles. No, 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 no están bien las cosas. No sé, te puedo ayudar en algo. Mirá, por ahora lo único que puedo decirte es que estoy al borde del colapso. Discúlpame que te diga, pero ¿no quisieras hacer una consulta con un médico o algo? Digo, para... como para estar alertas. A ver, 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 a ver. Bueno, no, está bien, nada. Es que tengo ganas de verte, ¿no querés que nos encontremos a tomar algo? ¿Estás muy ocupado? Estoy en la oficina. Bueno, si querés paso por ahí, así vos no te moves, te veo un minutito. Vamos, una cosita. Encontrémosnos en el after, ¿eh? En un reencuentro llegas, media hora. Sí, 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 en media hora puedo estar ahí. Decime, chiquita, mi Nati, ¿dónde está? La suda, primero. ¿De qué por dónde está la nena? Creo que está fría. ¿Está bien? Es zorda, me voy a escuchar. Nati, querida Nati, ¿dónde está la nena? Ahora le traigo agua fría. No puedo creer, es un castigo más de la vida para mí. ¡Aló, Carolina! Qué bien que vivimos los ricos, ¿no? ¿Qué haces acá? Me agarrás en el peor día de mi vida. Ya lo sé, ya lo sé. El único día que no planeé vivir jamás. Ya lo sé, está muy complicado todo. ¿Qué bien está el sol, no? ¿Y qué mal que estás vos, Carolina? Recordámelo, recordámelo. Me enteré, pero me enteré lo de Nati y creo que tienen que hablar. Ay, mala cosa, querido, no me quiere ver más. ¿Cómo que no te quiere ver más? No, la nena no me quiere más, no lo puedo creer. Bueno, pero entenderla a ella también, para ella fue muy complicado entender que su madre era un poco... Es una barbaridad, ¿cómo puede ser que no tenga principios a la gente y les cuente una cosa así a mi hija? Bueno, los principios no los tenías vos antes, Carolina, pero eso no importa, no está en discusión. Ay, siempre tan desubicados, Matías. Tienen que unir esos sentimientos que tenían, ¿eh? Yo puedo tomar cargo de eso, si vos querés, Carola. ¿Querés que te diga? ¿Qué? No es fácil, ¿sabés? Las nenas... Yo puedo, yo puedo, yo puedo. De carácter fuerte. ¿Querés que te ayude? Ay, por favor. ¿Confías en mí? Te puedo ayudar con Nati a restablecer el vínculo familiar que tanto querés. A ver, ¿de qué manera? Y bueno, vos me tendrías que ayudar a mí, en todo sentido, ¿no? Es demasiado esto para mí. Un chico que conozco de bebito acá, que paseaba con mi hija, ¿entendés? Que le reía por los jardines. Y ahora me querés extorsionar con el tema de mi hija, ¿por qué? Yo te digo una cosa, yo no te extorsiono. Lo único que te pido es que no me sueltes la mano, ¿ok? ¿Vos me vas a ayudar? ¿Qué pensás que sos una verazón, sos un DJ, querido? ¿Qué dinero vas a tener? A ver, convencí a Nati que no se va de esta casa. Esta que dice que hace las maletas, se va y no me va a dar nunca más. Que estoy muerta para ella, que dice que estoy muerta.